Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo recuperar archivos de un disco duro o del ordenador o de donde sea que hayamos formateado y que hayamos borrado. Os voy a enseñar a recuperarlos, así que no os preocupéis si lo habéis borrado o lo habéis perdido. Aún queda una última esperanza y para eso vamos a utilizar un programa llamado recuba. Antes de comenzar, te dejo aquí un video tutorial en el que te enseño a activar el bluetooth de tu ordenador si no te funciona correctamente. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de y lo primero que hay que hacer es instalarse el programa del que os hablaba antes, el programa de recuba. Para eso, os voy a dejar el link en el primer comentario del vídeo. Yo ya lo tengo aquí preparado en pantalla. Simplemente habría que darle a descargar para Windows, así de fácil. Yo voy a darle a descargar gratis. No quiero descargarme la voy a descargarme el recuba, le damos a descarga gratis para PC, y se nos descarga el recuba setup. Cuando se acaba de descargar, nosotros lo que hacemos es básicamente clic sobre el recuba punto exe para abrir el instalador del programa. Este programa básicamente lo que va a hacer es recuperarnos todos esos archivos que hemos borrado o que se han formateado dentro de nuestro disco duro, de nuestro pendrive, o lo que sea. En este caso, voy a hacer el ejemplo con un disco duro externo, que tiene bastantes años, realmente, han habido muchos archivos que se han borrado dentro del disco duro, pero yo voy a recuperar algunos para enseñaros cómo funciona. Evidentemente, cuantos más archivos tengamos que recuperar, mayor va a ser la durabilidad de este proceso. En mi caso, se formateó todo mi disco duro externo y estuvo alrededor de ocho horas recuperando archivos. Bien, una vez ha comenzado el proceso, le vamos a dar a instalar de todas formas, y recuba se va a empezar a instalar en nuestro ordenador, totalmente gratis. No va a haber ningún límite de recuperación, como otros programas que nos piden eh hacernos premium para poder recuperar más o menos archivos. En este caso, es gratis, así que no os preocupéis, vamos a darle a instalar, es un proceso muy rápido, muy simple, se nos instala, ya está instalado, vamos a darle a final. Bien, Tigres, el ordenador se me ha reiniciado automáticamente, porque cuando instalas el recuba, se te reinicia el ordenador, pero ya está reiniciado, y ahora continuamos con el proceso. En este caso, como os comenté, lo voy a hacer con un disco duro externo, así que lo voy a enchufar al ordenador, y una vez lo tenemos enchufado, nos vamos a la sección de mi equipo, para comprobar que está totalmente vacío, que no hay ningún fichero, y para haceros la demostración, y que vosotros os fiéis de mí, del proceso. Una vez estoy en la parte de mi equipo, hago clic sobre el disco duro externo F, que es el disco duro del que os hablaba, como podéis observar, no tiene nada dentro, lo voy a abrir para que lo veáis, hay una carpeta que pone suscríbete, que por cierto, si no estás suscrito, suscríbete inmediatamente, y ahora lo que vamos a hacer es abrir el programa de recuba para poder recuperar todos esos ficheros que hemos perdido dentro del disco duro. También os digo que yo recomiendo siempre realizar la extracción de estos ficheros en una carpeta diferente al disco duro externo. En este caso voy a crear una carpeta que se va a llamar recuperación para acumular aquí los archivos que recuperemos. Es importante que no se realice dentro de donde estamos recuperando porque en ocasiones las extracciones pueden originar problemas y que no se realicen de la manera correcta. Por eso voy a hacer una carpeta, voy a llamar la recuperación y suscríbete, voy a darle a enter, y vamos a abrir el programa de recuba, que tenemos aquí un acceso directo en nuestro escritorio, y se nos abre el programa de recuba. Estos son pasos muy simples que hay que seguir, que son básicamente el setup que vamos a ponerle al programa, vamos a poner eh siguiente, vamos a darle a siguiente, esto es la información básica de recuba, vamos a poner que nos busque todos los ficheros, aquí se puede discriminar entre ficheros de vídeo, ficheros de imagen, eso depende del tipo de fichero que tuvieseis dentro de la carpeta, de lo cual queréis recuperar esos archivos, si solo tenéis vídeo, pues, buscáis vídeo, si tenéis eh imágenes, buscáis imágenes, y así sucesivamente, ¿vale? Yo voy a darle a todos los documentos, vamos a darle a siguiente, vamos a poner ahora la localización donde estaban estos archivos, vamos a poner, vamos a poner una localización específica, vamos a poner examinar, y aquí nosotros vamos a elegir el disco F, que es donde estaba el disco duro externo, nos vamos para abajo, que estaba por aquí, disco duro externo F, vamos a hacerle clic, aceptar, y esto lo que hace es que recuba, detecte el disco duro F, y aquí sea donde nosotros vamos a recuperar los archivos. Vamos a darle a y vamos a darle a habilitar un escaneo profundo para poder coger todos los ficheros que se hayan borrado o formateado dentro de nuestro archivo, vamos a darle a start, y aquí es importante mencionar que recuba tiene tres etapas, la primera es detectar los archivos, como es lógico, detectar los archivos de nuestro fichero en cuestión, la segunda es mostrarte los archivos según los tipos que tú hayas seleccionado, en este caso hemos puesto todos, así que nos mostrará archivos de vídeo, archivos PDF, imágenes, etcétera. Y la tercera es la recuperación. El primer paso es el que más tarda de todos, es en el que te detecta todos los ficheros que se han borrado, y en este caso, os voy a confirmar que para mi disco duro externo, puede llegar a tardar hasta diez horas, así que lo que voy a hacer básicamente es cancelar el proceso, y vamos a ver cuántos archivos aparecen tras cancelarlo al cabo de un minuto de reloj, evidentemente, como os comentaba antes, cuantos más archivos tengamos o tuviésemos dentro del disco duro, más tiempo va a tardar recuba en recuperarlos. Voy a darle a cancelar, y como podéis observar, en este tiempo ha dado tiempo a recuperar cuatro archivos de imagen, y un archivo de vídeo punto AVI, así que imaginaos esta página repleta de archivos, en el caso de que tuviésemos treinta y seis mil, cuarenta y seis mil, que es el caso de mi disco duro externo, voy a hacer clic sobre el archivo en cuestión, para seleccionarlos, voy a seleccionarlos todos, ¿vale? Y vamos a darle a en recover, vamos a elegir nosotros la localización a la que queramos que se envíen estos documentos, vamos a poner escritorio, y vamos a elegir la carpeta de recuperación, y suscríbete, y estos archivos se van a recuperar en esta carpeta en cuestión, tarda unos minutos en recuperarse, mucho más rápido que la detección de documentos, y ahora nosotros veremos los documentos que se han recuperado dentro de la carpeta. Mientras finaliza el proceso, te voy a dejar aquí en las tarjetas, un video tutorial sobre cómo optimizar el funcionamiento de tu ordenador, y que deje de funcionarte lento, es la leche, es la pera, funciona perfectamente, y te lo recomiendo al cien por cien. Bien, tigres, pues ya se han recuperado, aquí en la pantalla vemos cuánto tiempo han tardado en recuperarse, un minuto y diez segundos para cinco archivos, vamos a darle a OK, vamos a cerrar el recuba, y ahora vamos a ir a la carpeta en cuestión, para ver si se han recuperado los archivos, recuperación, y suscríbete. Bien, pues aquí los tenemos, aquí se han recuperado los archivos, en este caso son miniaturas y vídeos de YouTube, que yo había perdido porque se me había formateado el disco duro externo, y los he conseguido recuperar gracias a recuba, así que descárgatelo y utilízalo porque es la pera. Y hasta aquí ha llegado el tutorial, tigres, espero que os haya gustado, dale un súper like, mírate este otro vídeo para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube o suscríbete para aprender cosas nuevas todas las semanas. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.